Esta es una bicicleta de ruta y por tanto tiene un manillar bastante bajo, ideal para mantener un manejo con una menor resistencia con el aire y obtener una mayor velocidad en el recorrido con la bicicleta. Sin embargo, el cliente actualmente usa la bicicleta de ruta en zonas urbanas únicamente y el ángulo de manejo demasiado inclinado le está resultando un tanto incómodo, por ello ha decidido realizar una modificación a la altura del manillar. Para tener un manillar más alto y conseguir mayor comodidad en el manejo, hay dos formas de hacerlo. La primera es usando más espaciadores y la segunda usando un extensor o elevador de manillar como este. Te doy una cordial bienvenida a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En este caso vamos por la segunda opción, pues la primera no es viable, la extensión de la horquilla es demasiado corta e incluso se instala la potencia sin espaciadores. Entonces con esta modificación que vamos por la segunda opción, se obtiene una altura del manillar de unos 10 a 12 centímetros más que le brindará una postura de manejo mucho más cómoda en sus recorridos urbanos. En este proceso debemos retirar el tornillo que comprime todo el sistema de dirección, es decir el tornillo que se enrosca en la araña. Luego podemos proceder a soltar el tornillo de la abrazadera que sujeta a la horquilla para poder finalmente retirar el manillar con la potencia. Por tanto para obtener que el manillar esté más alto de lo normal y nos permita tener un manejo mucho más cómodo, solo se necesita este extensor o elevador pues lo trae todo lo necesario, trae los espaciadores suficientes para instalar sin problema nuestro manillar y conseguir entonces una altura de 10 a 12 centímetros más. Además trae un tornillo más largo de lo normal que se va a enroscar en la araña, cumpliendo la misma función que el tornillo anterior. En este caso el tornillo que usa este elevador se parece mucho al tornillo que se usa en las potencias para horquillas roscadas, aunque con algunas diferencias. Entonces una vez que hemos retirado el manillar tenemos despejado para instalar el extensor o elevador. El sistema de ajuste del elevador es similar al de la abrazadera de la potencia. Cuenta con dos tornillos que debemos sujetar para darle firmeza al manillar, pero antes debemos ajustar todo el sistema de dirección con el tornillo largo de la parte superior. Una vez que hemos asegurado el tornillo de la parte superior, el que se enrosca en la araña, finalmente debemos alinear el manillar con la rueda delantera. Y si todo está perfecto, ajustamos los tornillos del extensor. Esta modificación ya está concluida entonces. Es un proceso súper sencillo y solo es necesario que tengas a la mano unas llaves hexagonales como única herramienta para esta tarea. Eso también nos muestra que cualquiera lo puede hacer en casa y ahorrarse tiempo y dinero. Recuerda que estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo. Es de gran ayuda para nosotros pues nuestros videos podrán llegar a más personas. Como nada es gratis en esta vida, realiza tus consultas o dudas para poderte ayudar si está ahí nuestras posibilidades y de ese modo retribuirte en algo. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que no dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.